La oscuridad emergió por sobre el bosque y ningún alma volvió a verse allí. Señal de la presencia de vampiros. ¿Donnie? No, quiero volver a oír esa palabra. Vinimos a recibirlos. Nuestro alojamiento se encuentra tan solo a unos pasos. ¿Puedes ver sus reflejos? ¿Reciben a mucha gente que no ve sus reflejos? ¡No! ¿Sabes que esto de los vampiros es un invento, no? ¿No? Son solo mitos e historias. ¿Nada más? ¿Cómo te llamas? ¡Tony Thompson! Rudolf Zagvildad. ¿Listo para volar? ¿Puedo volar? No sé cómo ustedes los mortales se conforman con caminar. ¡Mira eso! Aquí vienen una flaga de vampiros. Puedo olerlos a kilómetros de distancia. Es Ruggeri, el cazador de vampiros. Estamos en grave peligro. Si tú y tu familia corren riesgo, déjenme ayudarnos. ¡Vamos! Este chico no es vampiro. No podemos poner nuestro destino en las manos de un mortal. ¡Pero es mi amigo! Solo eso importa. Tony salvó mi vida. El entrañable clásico. Quédate aquí. Debes dormir. Está ocupado. ¡Cobra vida! ¡No descuides el cielo! ¡No descuides el camino! ¡Bampiros! ¡No descuides tu cuello! ¡Buen día, mortal! ¿Hola? Es un pequeño... ¡Bampirro! El pequeño vampiro. Próximamente. ¡Buen día, mortal! ¡Buen día, mortal! ¡Buen día, mortal!